en la iglesia y ahí conocí muchos músicos, intérpretes que también estudiaban esto de la música como carrera. Y fue como así me motivé y ahí empecé a pensar el canto como un... no solo como un hobby, sino también como una carrera. Bienvenido a Arequipa. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, estoy muy bien de estar aquí, la verdad. Llegué la semana pasada, justo un día antes de la citación que me dieron aquí en el programa. Volví a aplicar un día antes. Un día antes. Un día antes. Sí, y nada, después estaba en la casa de mi tío y seguía practicando. Y tu prima. Pero tú vives en Arequipa. Yo vivo en Arequipa. ¿Qué haces en Arequipa? ¿Te estás dedicando a la música? Yo me dedico a la música actualmente y estudio música allá en Arequipa. En la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. Y cuando le dijiste a tu papá, oye, voy a ingresar a la universidad a estudiar música, ¿qué te dijeron? Casi me mató. ¿En serio? Él pensaba de que iba a postular para la carrera de Ingeniería Metalúrgica, pero no, estaba postulando para Artes. Es como que poco a poco me empezó a apoyar en el transcurso de los años. Creo que tengo todo lo necesario para ganar. Tengo actitud, carácter y decisión. Y esas son las claves del éxito. ¡Aplausos! 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 Ya me han dicho que soy buena para nadar, y que el aire que respiro está de más. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los fusiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de verdad. ¡Au, au, au! Vuelo libre, eso me vuelo, las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va. ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! Creo, 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 creo que lo peor è pasado y lo mejor está por llegar. ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! Creo, creo, creo en mí. Gracias por ver el video.